Tocan en vivo para mí es otra cosa, es otro estadio. Cuando estoy arriba del escenario tocando, siento cosas que no siento en ningún otro momento de la vida. Entro medio como en un trance, que no me pasa ni grabando ni componiendo, lo que me pasa ahí arriba del escenario es muy único. En los discos como que experimentás, pero después en vivo, bueno, ese sonido, en este caso de este AB. Nosotros nos gusta tocar, tener la banda, como que ya logramos el objetivo que era tener una banda y poder tocar en vivo y hacer discos y todo, que venga gente a verte, todas esas cosas son muy locas. Sí, tenemos que viajar en camionetas de A7 hasta Jujuy y no es que decimos, bueno, lo hacemos porque la próxima vamos a ir en avión. No, lo hacemos porque nos gusta y lo disfrutamos en el momento y qué sé yo, eso está bueno. Fue todo un desafío empezar a buscar un sonido y a lograr un sonido con la menor cantidad de elementos posibles. Cuando nos dimos cuenta de que ya estábamos siendo un dúo y que íbamos a tocar en vivo así, y que habíamos como de cierta forma elegido ese formato, nos empezamos a dar cuenta que también era un desafío de originalidad. Pero lo que más nos gusta es crear en los ensayos, improvisando, tocando juntos. Bueno, yo como todo, o sea, el grupo nuestro, somos todos, tenemos casi la misma edad, entonces estamos creciendo todo el tiempo. O sea, no solo en la música, sino como aprender también de los errores, que eso todo, de tu errores o del error de tu amigo, de todo. Y también eso, que estás creciendo hasta físicamente, todo, la semana pasada no era tan alto como soy ahora, culiao. Siempre está la cuota de amistad y a la vez de profesionalismo, porque si no, por ahí no queremos que se haga tedioso, no es nuestro trabajo principal. Entonces es como que disfrutamos, ensayamos todos los sábados. Por ahí al principio empezamos con covers y de ahí te empezás a aburrir un poco los covers y que empezás a buscar para lo propio. Y así empezó una cancioncita, participó en un concurso con canciones propias. Y es una bola, creo que ya se va gestando sola. Y bueno, esa bola me hizo llegar hasta acá, digamos. Nos ponemos como un laburo de enserio, de muchas horas de ensayo y queremos que esto sea así. Estamos en una etapa en la que queremos cosas nuevas, experimentar. Experimentar con nosotros mismos también, como nos vemos ante diferentes situaciones de grabación o de shows en vivo, preparar cosas diferentes. No nos quedamos con algo, es como que nuestra cabeza va a mil y así van nuestras ideas también. Hay muchas canciones que hacía mucho tiempo que estaban circulando en los shows en vivo, las veníamos tocando y que nunca habían sido plasmadas, grabadas en ese nivel. Y recuerdo las primeras de escucharlo terminado o ya cuando se van puliendo las cosas. Es una emoción de haber llevado ese barco a buen puerto. En el primer momento la banda sonaba de una manera particular en vivo. Fuimos a empezar una canción y como que empezamos toda una canción distinta, se llamó un quilombo. Y seguimos tocando, inventamos como toda una canción en el momento, larguísima, de 10 minutos, que cuando terminó el recital dijimos, che, eso es lo que hicimos. Y fue un momento, como que ahí descubrimos, yo en ese fue un momento muy precioso y que descubrí como la magia que ocurría tocando así en conjunto y como siguiendo, escuchando mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.